¿Dónde están las causas de la caída? Que nosotros, hermanos, así como en la vida secular perdemos amistades, también en la vida ministerial, en la vida cristiana, podemos perder amistades. Y eso es algo doloroso. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria, hermanos? Juntos empezamos la doctrina, juntos nos bautizamos, juntos íbamos caminando, pero de pronto nos enteramos, no está fulano. Y nos dice, ¿pero cómo puede ser posible? No está. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el problema? Dice la palabra del Señor. Antes del quebrantamiento, es la soberbia. Y la soberbia, que es el orgullo, es una de las armas de Satanás que le ha dado mayores victorias. Satanás, muy sutilmente, usa esta arma para destruir al creyente. Él no le importa, hermano, qué rango, quién sea, qué cargo, qué responsabilidad llega. El propósito de Satanás es destruirlo. Y sabe cómo hacerlo a través de esta causa, a través de este elemento que se llama la soberbia, que es el orgullo. A veces uno quiere corregir a un hermano y dice, hermano, quiero decirle algo en el amor del Señor, solemos decir, ¿no? Lo que está haciendo, hermano, no es correcto. Va, hermano, no me diga nada, no me diga nada. Yo sé lo que tengo que hacer. Eso se llama soberbia. No dejarse escuchar y no dejarse amonestar. Y cuando uno no recibe la amonestación, como dice aquí, antes del quebrantamiento de la soberbia, antes de la caída. La altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir la altivez de espíritu? ¿Cuántos hablábamos al Señor? Tener un pensamiento o una idea, un concepto equivocado. Creerse mayor, superior a otros. Que nadie como yo. Uy, que yo canto. Ay, bendito, dice. Tranquilo, que así cantaba Lucifer también. Sí, que el Señor lo reprenda. Así cantaba el diablo. Por eso de estar donde está, por su orgullo. Si algo somos, ¿a quién se lo debe? ¿A quién se lo debe? Si algo tiene. Si tenemos vida, nos lo debemos a Él. Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado la salud. Él nos da las fuerzas. Él nos lo da todo. ¿Quién se lo dio? ¿Y por qué te jactaste eso? Es que yo soy fulano de tal y qué. Polvo de la tierra somos. Polvo, polvo de la tierra. Polvo. Los que tenemos, los que somos, se lo debemos a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, hermanos. Visita nuestra página, M.M. Gómez Rendón, donde estamos predicando la palabra de Dios. Estamos por Facebook y por YouTube. De martes a sábado a las 7 de la noche y los domingos 10 de la mañana, nuestra escuela dominical, 7 de la noche, poderoso culto evangelístico. Si tienes alguna petición, alguna necesidad espiritual, familiar, estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga y no olvides de suscribirte a nuestro canal.